Ahora mismo, mira, viene un cambio de meta brutal, o sea, viene un cambio de meta brutal Antes necesitabas un Chamber Player y luego un Race Neon Player, ¿vale? Que a lo mejor pudiera jugar Jet también O sea, necesitabas en el meta anterior un pibe que solo se jugara un Chamber, ¿vale? Un Jay, Jay de manual para que nos entramos todos Y luego un Alfager, un Alfager, ¿vale? Que te pueda jugar Race muy bien, que te pueda jugar Neon, que te pueda jugar una Killjoy, que te pueda jugar una Viper Da igual, al Alfager le das cualquier cosa y el pibe juega cualquier cosa O un Víctor de manual, ¿sabes? Víctor te puede jugar Keyo, te puede jugar Neon, te puede jugar Race, te puede jugar la Jet, ¿vale? Entonces necesitas ese prototipo de jugadores, esos dos jugadores En este caso, en Heretics lo tenías perfecto, ¿por qué? Tienes a Mixwell y tienes a Zick, ¿vale? ¿Cuál es el problema ahora que tienes? ¿Quién juega a Neon? Mixwell ¿Quién juega a Race? Zick ¿Quién juega a Chamber? ¿Ah? ¿En la mierda? ¿Quién juega a Jet? Kellogg Y luego, aquí viene el mayor de los problemas ¿Quién te juega una Killjoy? Que dices, ah, bueno, vale, muy fácil, Mixwell Vale, y en los mapas en los que necesites Zick Ahora no tienes un Sentinel a Main, no lo tienes Y en los mapas en los que necesites Zick Dices, no, lo puedo convencer, puedo meter Killjoy en Breeze No juego Breeze, tienes un permaban durante toda la season Durante toda la season Ah, no, hay Breeze, es verdad que no existe Breeze Bueno, Split, Split, perdón, Split Un Split que tienes que jugar Zick 100% No vas a jugar Split cuando es el mejor Es el mejor mapa de Mixwell O sea, no lo entendéis Mixwell en Split es literalmente Jesucristo O sea, es increíble Split, Killjoy es viable Es viable, pero es una mierda Porque te pone, o sea, en ataque Te pone en una situación ¿Qué compo juegas para que la Killjoy sea viable? Creo que a medida que el juego se desarrolla Jugadores que no flexian van a quedar fuera La de FPX ¿Cuál es la de FPX? ¿Jugarán doble smoker Astra Viper? Sí, pero... ¿Quién te juega todo esto? ¿Quién te juega la Viper? ¿Quién te juega la Astra? ¿Quién te juega la Killjoy? ¿Vas a jugar la Raze? ¿Quién te juega la Raze? Ah, Mixwell, claro Mixwell juega estos tres roles, ¿no? Juega estos tres Juega los tres agentes, él solo Si la Viper la juega Mixwell ¿Quién juega la Killjoy? Si la Killjoy la juega Mixwell ¿Quién juega la Viper? No puedes No puedes, no puedes No existe Y luego que... Muy posiblemente necesites el Bridge ¿Sabes? Es que necesitas el Bridge Mix Killjoy, Mix Viper, Mix Cypher ¿Qué juega Kellogg's aquí? Nada Claro, siempre hay un problema de roles Entonces... Si intentas decir... Si metes Killjoy necesitas Viper 100% 100% ¿Cómo haces funcionar esto? Es una cosa que no me cabe en la cabeza ¿Cómo haces funcionar esto? En cuanto a roles No puedes ¿Quién juega el Bridge? ¿Quién juega la Astra? Vale, a Boba ¿Quién juega la Viper? Mixwell ¿Y Kellogg's Killjoy? Estás fumado 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 Es una movida, tío La pregunta del millón ¿Quién juega a Jet? Kellogg's Sage y a chuparla ¿Y qué quita? Quitas la Viper y pones la Sage ¿Y cómo atacas? No atacas, bro No tienes nada No puedes... Mira, nunca puedes controlar esto Este es el punto más importante de Split Este punto Esto Y esto Bueno, lo marco con X Estos tres Estas tres X Son los tres puntos más importantes de Split ¿Vale? Aquí porque normalmente va a haber un cable Aquí porque puede haber un pavo Solo en A Solo Que juega desde aquí Y si no le ejerce expresión a ese pibe En algún momento de la partida Este pavo juega solo con un cable Que juegan un Cypher solo en A Con una cámara aquí El pavo aquí, tranquilamente Con un cable aquí O con un cable aquí Bueno, que es que ahora va a haber cables de locos Es que el Cypher ahora va a estar rotísimo en Split Rotísimo Te juegan con cables Súper largos Tal, no sé qué Te ponen la cámara aquí Y te juega el Cypher solo en A Cuatro hacia el lado de medio B ¿Cómo atacas? No, es súper difícil, tío Es súper complicado Es muy difícil, tío Y se ha demostrado Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Que atacar Con este tipo de composiciones En las que no tienes un Cypher Y no tienes una Viper En Split Muy difícil Muy difícil Es posible Y uno de los Y uno de los ejemplos Precisamente Es el G2 de Pipson Con el autobús Es el G2 de Pipson Con el autobús Que es esto Y es uno de los mejores ejemplos De cómo atacar En Split Con una composición Con la que no deberías poder hacer rondas en ataque Que es este ataque contra Fnatic Que le meten 5 5, eh Tú, que le meten 5 a Fnatic O sea, es una locura Hola Capitán No te voy a pedir que te suscribas Pero si quieres hacerlo Puedes hacerlo perfectamente Pero abajo Tienes el link A todas mis redes sociales Sígueme Porque María Es un auténtico favor Y también Comenta el vídeo Capitán Y luego Y luego Estas compos Que a mí me parecen Bastante flojas Que es Esta compo Esta compo de aquí Por lo general Esta compo de aquí Por lo general Es bastante floja En Split Bastante, bastante, bastante floja Por lo menos tienes el Brimstone En 3 partidas Porque puedes ser un poco más flexible A ver si le puedes meter algún smoke Tal, no sé qué Para pasar No sé, jugaban con Medo En algunos sitios Era un poco raro Era Medo quien hacía la presión Unas cosas muy raras Y aún así Tienes 5 rondas de ataque a Team Liquid Que le meten un 13-4 de manual Pero bueno Son 2 rondas de pipas O sea, la ronda de pipas de ataque Luego 4 rondas a Fanplus en ataque 2 rondas a Liquid en ataque 6 rondas a Z Y una en ataque a Paper Rex Es imposible En plan, contra gente que es buena Esta composición Es 1 de 10 en ataque Imposible Atacar Imposible Es imposible Y luego, claro Tienes un montón de muestras En las que vas a perder el ataque 100% con esta decisión Mira, aquí pierdes el ataque Aquí pierdes Entonces Excepto 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 5 de 7 pierdes el ataque 5 de 7 pierdes el ataque Y posiblemente En estas 2 hayas ganado pipas Aquí en las 2 has ganado pipas O sea, si pierdes pipas Es imposible que ganes el ataque Imposible Imposible Que es muy difícil, tío Es muy difícil Yo creo que Split Les va a costar muchísimo Tal cual están Tal cual tienen los roles La pregunta es ¿Te la juegas con Zigg Tu elista principal? Pero por lo menos Puede jugar Rey Y te digo más Ahora que la Jet Va a ser Operator Pona a Oscar de nuevo A mí no me gusta Personalmente la Jet de Oscar Pero me gusta mucho su Operator Si tienes que valorar algo Si tienes que valorar algo Tío Tal cual está ahora mismo Tal cual están ahora mismo Las cosas Si tú tienes que hacer una valoración Es que O Kellogg's se adapta Y madura como jugador Y evoluciona como jugador O Está a done O empieza a jugar Neon Os lo digo completamente en serio O empieza a jugar Neon O se le va Se le acaba la carrera En tier 1 El J Operator como Jumpy No sé Pero tiene No Yo creo que su Operator no es buena Yo creo que el pibe es un rifler El pibe es un entry Es Víctor El pibe es Víctor O sea literalmente Kellogg's Tiene que ser Tiene que ser Víctor Wong Tiene que ser el mismísimo Víctor Wong Bro Tiene que jugar esto ¿No has visto a Víctor tocar a algún Operator alguna vez? No ¿Le ha hecho falta? No ¿No le hace falta? A Víctor Wong No le hace falta Porque tiene a Don Jay Efectivamente Pues tendría que Tendría que haber sido Lo mismo Kellogg's Mixwell Kellogg's Que hace los entries Con Con el rifle Y Mixwell Te mata a la gente con el Operator Sería Neon Porque no va a ser mejor Raze que Zik Efectivamente Es que no lo va a hacer Zik es Incluso Mixwell es mejor que Pero no tienes por qué jugar Raze Sinceramente Es que Mira Sinet Sinet no juega Sinet nunca ha jugado Raze Y de hecho Sinet En En Navi No va a jugar Raze La va a jugar Zipan Y no pasa nada ¿Sabes? Y en los mapas en los que Os voy a decir una cosa Y esto Y esto es lo que va a pasar En los mapas En los que Dame un Mira Boom Chamber Pero quiero un Quiero un bind Es que quiero Quiero ver un bind Pero no habrá un bind ¿No? Turpel Perif Perif En un bind Estoy convencido de que Zipan se juega la La Raze Y mi primo Sinet Se va a jugar en el Sage Y le chupa la polla Y le da igual ¿Sabes? Y ahí está El punto en el que tendría que ser Un poco Kellogg's Kellogg's Creo que hay dos 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 opciones Por las que puedes optar ¿No? Puedes irte Puedes irte Al caso de Vale Quiero ser entry Entonces soy Víctor Que juega Jet Neon Raze Aquello O Soy algo más Soy más Operator Pasivos Diría yo Operator Second entry Que es Sinet Y soy Jet Sage Chamber Y me fumo un porro Ahora ¿Es Kellogg's esto? Yo creo que no Yo personalmente creo que no No creo que sea Un operator muy bueno Second entry Con Sage Refrag Perfecto No, no lo es Personalmente no lo creo Para mí es más esto Y yo creo que tendría que hacer eso Yo creo que tendría que hacer eso Creo que tendría que ser un pibe Súper loco Agresivo Que entre y ya está Y se muera Que si tú te fijas Víctor tiene un montón de First death Tiene 11 Tiene 17 entries Va a haber partidas Va a haber las partidas En las que viene Se hace un 2-4 3-3 Bueno Nada loco 8-4 Está muy bien En Breeze También es que lleva la Jet 4-0 Va a haber partidas Y seguro que hay partidas En las que tú ves Las first deaths De Víctor y Zia Pero es que ese es su rol 4-9 4-9 Y aquí dices Tío ¿Te ha hecho Víctor? No, coño Es su puto rol Entrar y morir Si tiene que morirse 5 veces el primero La pela Si muere 5 veces el primero Ya matará a Jay Ya hará el entry Jay 5 veces O sea Es como compensas los roles ¿Sabes? Tienes a un pibe Que puede ser Mixwell Que te haga el entry En defensa Muchas veces Y luego tú en ataque O matas el primero O mueres el primero Nunca hay un punto medio ¿Sabes? O matas o mueres Se acabó O eres tradeado Cualquier cosa Es que no veo a Kellogg's así Tío No veo a Kellogg's con ese Con esa Con esa hambre de decir O creo que no la han llevado Por ese camino Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!